La prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acaso personal que es con suena y con suelo, es ya con suelta la sopa, es así. Aprovechando que las cámaras y micrófonos estaban en un evento que ella misma realizó, Geraldine Bazán quiso alzar la voz en contra de un programa de espectáculos, donde aseguró que ellos únicamente tratan de seguirla mucho y hablar muy mal de ella. De verdad, yo le pido a suelta la sopa que deje la cosa conmigo. Te lo pido por favor a su productora, a sus conductores. Durante un evento que organizó este fin de semana, en el cual Geraldine Bazán estaba donando ropa de sus hijas, la actriz quiso aprovechar que las cámaras y micrófonos estaban presentes, para declarar acerca de los señalamientos que ha vivido por muchísimo tiempo por parte del programa Suelta la Sopa. En primera, Geraldine quiso aclarar que ella no invitó a los medios de comunicación a este evento, pero ya que estaban ahí, ¿por qué no hablar un poquito más? Además, Geraldine aseguró que estos señalamientos, no solamente los ha notado ella, sino también sus fanáticos y la gente en general. Aunque ella dijo perfectamente estar consciente de lo que puede pasar en un futuro. Después de dar a conocer públicamente esta petición, Geraldine quiso poner un alto total para que esta situación no se salga de control. La prensa y el artista es una sinergia, pero cuando haya caso personal que es con sueña y con suelo, es ya con Suelta la Sopa, es así. Con unas palabras un poquito más fuertes, Geraldine aseguró que Suelta la Sopa está duro y dale, hablando siempre lo mismo de ella, y no de una forma muy positiva que digamos. También señaló que a través de sus plataformas digitales, Suelta la Sopa le pide al público que opine, lo cual le afecta, ya que no solamente hablan de ella, sino de otros famosos y de mucha más gente. Geraldine Bazán puntualizó que a pesar de que ella puede perder su carrera, ella no quiere seguir viviendo estos señalamientos y declaraciones tan fuertes por parte de este medio de comunicación. Sé que va a perder muchísimo mi carrera si no menciona en Suelta la Sopa, no me importa, o sea, ni modo. Una de las cosas bastante importantes que señaló Geraldine es que el programa Suelta la Sopa no solo habla tantas cosas en contra de ella, sino de muchísimos famosos, sus parejas, su familia, amigos, conocidos y literalmente cualquier persona que se acerque o se relacione con alguna figura de la farándula. Una cosa es dar a conocer una noticia en general, pero otra muy diferente, es empezar a inventar chismes, noticias que para nada se acercan a la realidad, lo cual ha pasado bastante con Geraldine Bazán. Es importante que nosotros hacemos la voz y en este caso este medio de comunicación, Suelta la Sopa, tiene un proceso personal conmigo. En estos últimos días Geraldine Bazán no solamente ha sido la única estrella en pronunciarse en contra del programa. Hace poco también escuchamos las declaraciones de Charlene. La también actriz y cantante expresó su malestar en contra del programa Suelta la Sopa, después de que los conductores del programa aseguraran que el padre de su pequeño André es el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Charlene expresó que realmente están haciendo señalamientos muy fuertes en contra de un menor de edad y que debido a los comentarios que está haciendo el programa, ya no están respetando el género femenino, sus decisiones y la vida de su bebé. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero recuerda que antes de que te vayas, puedes checarte este nuevo video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.